¿Qué crees que están haciendo ahí? Hagan lo que hagan, Máscara Negra lo merece. ¡Ja, sí! A mí tampoco me importaría soltarle un par de vueltas. Ni a mí, pero... ¿Crees que el nuevo es genial? ¿Alguien que se hace llamar el Joker? ¡Ni de coña! Pero tampoco puedes jugársela. Es la historia de nuestra vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Se ha sacado? Creo que voy a volver al colegio. ¡Vais a ver las estrellas si no os lo tomáis en serio! ¡Cubrid la sala! ¡Buscad en todos los lados! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias. ¡Gah! ¡Suscríbete! 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 Señor, he aislado la señal electromagnética de los guantes del electrocutor. ¿Podrá seguirlo con su escáner? Llega tarde, Alfred. Voy a encargarme de máscara negra. Y si puedo, también del Joker. Bueno, está listo para cuando lo necesite. Gracias por ver el video. Gracias.